Bueno mi gente, les comento algo que pasó hoy Hoy por la mañana, mi mamá vino para acá Estaba como que muy asustada Porque dice que algo muy feo iba a pasar hoy No podía salir nadie a la casa desde las 2 hasta las 5 A partir de esa hora no podía salir nadie Y mi mamá quería estar conmigo por si pasaba algo Y yo la pregunta es qué cosa iba a pasar No sabía qué cosa iba a pasar, pero iba a pasar algo malo Y entonces a partir de las 2 o 2 y media Tenemos que estar lejos de los electrónicos Puedo poner en aluminio todos los equipos electrodomésticos Entonces yo les dije No más mamá Porque dicen que iba a sonar una alarma Y esa alarma iba a transmitir radiación Me acabó con el aluminio que tenía en casa mi madre Y puso toda mi computadora Incluyendo los monitores Yo le decía, mami, los monitores no hace falta Es la torre No, sí, sí, sí Sí, 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 sí Los monitores también puso los monitores de aluminio El televisor era tan grande que no le alcanzó el aluminio que tenía Puso los teléfonos en aluminio Y bueno, a las 2 en punto Nos fuimos afuera a la casa A esperar 40 minutos Y que creen, no sonó la alarma O sea, lo que sonó Lo que sí sonó Fue la alarma de mi otro teléfono Porque a mí se me había olvidado Que faltaba esa de poner el aluminio Entonces, cuando abrí el teléfono de aluminio Fue increíble Ahí en ese mismo momento empezó a sonar Y mi mamá y yo ¡Espantado! Nos fuimos corriendo ¡Córrele, gorbo! ¡Córrele, gorbo! Nos fuimos corriendo Yo andaba jodiendo a mi mamá Diciéndole Mami Te faltó Por ese teléfono Acabezó el gorrito de aluminio Ey mamá Tú te estás burlando de mí Tú te estás burlando de mí Pero Ok mami Ya ponga aluminio En la casa entera O sea Like Ya ¡Gracias!